Lo sucedido en el CAIPI, en San Francisco de Macorís, no hay ninguna duda de que el artículo 319 del Código Penal le ofrece una respuesta y es que todo aquel que por negligencia, inobservancia o imprudencia cometa un homicidio podría ser condenado a una pena de 3 meses hasta 2 años de prisión y la negligencia culposa de la entidad también conlleva una responsabilidad civil en beneficio de las víctimas. Por eso, los homicidios y las muertes, aún inintencional, que sean provocadas por inobservancia o por torpesa, tienen una sanción penal y en este caso la pena máxima podría ser de 2 años de prisión.